Contentos hoy de estar entregándole a la comunidad, especialmente a la deportiva y a la que le gusta la actividad física, este escenario, esta cancha José María Córdoba, una cancha alterna, una segunda cancha a la que ya tenemos adicional a ella, para que haya una buena utilización del tiempo libre, porque solo a través de estos espacios es posible lograr la inclusión y el beneficio. Y sobre todo en momentos difíciles, que nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan estos espacios para que a través del deporte, la actividad física, encuentren herramientas para que les ayude a sortear las dificultades que van a encontrar en el devenir de la vida misma. Así que, para que la disfrutemos, este espacio, una inversión superior a los 3 mil millones de pesos, hoy estamos felices colocando a la disposición de toda la comunidad. ¡Suscríbete al canal!